Me robaron sus besos Me robaron su amor Me dejaron llorando De tristeza y dolor ¿Qué le debo a la vida? ¿Qué me niega su amor? Si nací para amarla Pero no comprendió Por eso estoy sufriendo Perdido en mi letargo Yo sé cuánto le adoro Yo sé cuánto le amé Quien sepa de traiciones Comprenderá mi llanto Comprenderá mis penas Y mi dolor respetará Por eso estoy sufriendo Perdido en mi letargo Yo sé cuánto le adoro Yo sé cuánto le amé Quien sepa de traiciones Comprenderá mi llanto Comprenderá mis penas Y mi dolor respetará Y mi dolor respetará Y mi dolor respetará